Bienvenidos una vez más a este tu canal Pedregal.tv por Facebook Amigos pedregaleros, estaba pensando como sería si en Venezuela se dieran las cuatro estaciones así sería una nevada en Pedregal y yo les estaría informando de esta forma tendría que estar vestido de esta forma por el frío ya que las temperaturas pudieran llegar a menos 15, menos 20 grados centígrados, esto sería totalmente diferente pero sería interesante entonces se me ocurrió recrear como sería una nevada en Pedregal fíjense todo el frío que estoy pasando por acá frente a la iglesia fíjense toda la nieve acumulada y la alcaldía tendría que tener camiones para recoger todo este poco de nieve y las salidas al pueblo tendrían que ser más controladas porque este frío es bastante avasallante y nos limitaría salir de nuestras casas sería una vida totalmente diferente pero bueno la realidad de Pedregal es otra y no la cambiamos por nada para todos ustedes les informó Tony Ferrer un Pedregalero más nos vemos en la próxima entrega mis queridos amigos Pedregalero ah y los no Pedregaleros también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!